¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Para Dios sabemos. A ver, vamos a ver si hay un cucharadito, a ver. Bien cerca, a ver. La final de aquí es 7 de febrero. La final de lo mejor. Me prepara aquí, te tengo, a ver. Vamos a ver, me encanta hacer una rejera. La final de aquí es 7 de febrero, a ver, me encanta hacer una rejera, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a A ver, una. No, no, a ver, ¿qué pasó? A ver, solamente, por favor, se la sumó. A ver, indúne. A ver, presidente, se está rindiendo ya. No, se está rindiendo. A ver. A ver. A ver, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Nos escucha quién va a ganar? ¿Quién va a ganar esta lucha? ¿Quién va a ganar? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha bien nada? ¿Y no se escucha nada? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! A ver, presidente, se está rindiendo. ¿No? ¿Se puede tener un beso? ¿O ya no puede? ¿No se puede parar aquí en halcones para saber saberlo? ¡Vámonos, desde la tercera cuerda! ¡Preparándose! ¡Tranquilo, calmándose, abrebezado! ¿Qué dice? ¡Uno! ¡Dos! ¡Más rápido, más rápido, Tatito! ¡Vámonos a ver! A ver, se abre, si está rindiendo, ¿no? ¡Vámonos a ver! ¿Se rindes a gris? ¡Ya se rindió, sabros! ¡Uno fuera! ¡Vámonos, faltan dos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver, séptimo ángel! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡El nuevo, espectacular, de séptimo ángel, de pequeña la goma! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba al rin! ¡A ver, arriba del rin! ¡Alcón está así 10 años! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luca! Así que le pega para los pelitos. A ver, ¿qué pasa? Se está ayudando a ser un dragón. ¡Cómo se escucha! ¡Una! ¡Ven! 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 Se está vengando lo que lo hizo yo sabemos. ¡Ven! 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 Ven! A ver. ¡Los peguitos! Siempre mejores a ver. A ver. Bueno esta fue la primera locha. Así una maravillosa Los ganadores que no fueron ¡Dios! ¡Quién nombró! ¡Nos escucha! ¡Dos fuertes! ¡Dos luces!